La psicoterapeuta Astrid Avendaño dio a conocer que las redes sociales ha venido a contribuir de alguna manera a que la trata de personas vaya dándose con mayor frecuencia, por lo que se deben de cuidar a los jóvenes y darle a conocer cuáles son los riesgos. Hay un vínculo bastante cercano del tema de la trata de personas con el tema de la conexión que existe ahora que han estado usando otros métodos también a través de las redes sociales, páginas que pueden parecer sanas o páginas que pueden parecer una oferta de trabajo o un tema interesante para un adolescente puede ser una trampa y eso es lo que hay que cuidar. Pero no tanto restringiendo las redes sociales, sino enseñándolo y educando a los jóvenes del tema. ¿Cuáles son los riesgos de las redes sociales? ¿Qué tienen que evitar? ¿Cómo puede usted identificar un perfil falso en sus redes sociales? ¿Cómo puede identificar un peligro en redes sociales? Y eso es lo más importante. A enseñarle a su hijo y a su hija que tiene que evitar esos peligros. Avendaño afirma que las redes sociales pueden tener varios tipos de riesgos en los adolescentes. Si nos enfocamos en las redes sociales podemos ver diferentes tipos de riesgos. Uno a nivel social, dos a nivel físico, ocular, visual porque hay repercusiones físicas del demasiado y el exceso del uso de las redes sociales. También existen daños emocionales y psicológicos debido a la información o a la mala o a la falsa información que se puede presentar en redes sociales. A los diferentes tipos de mensajes negativos y positivos también influyen en los adolescentes de alguna manera a cambiar su manera de pensar y a identificarse tal vez con cosas y personas que no son apropiadas y adecuadas. Por tanto, los padres de familia tienen que principalmente desde las primeras edades tempranas, de los 7 años a los 12 años, restringir algunos tipos de páginas como algunos programas de YouTube. Noticias 12, Darling Day Yes.